Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Xiaomi Redmi A2. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes pulsamos la segunda pestaña de aquí, Redes e Internet. Y luego pulsamos aquí Compartir Internet, esta opción. Y aquí pulsamos también la opción Compartir Internet, y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo en un clic. Si lo activamos aquí podemos ver el código QR y compartirlo. Aquí podemos cambiar el nombre del punto de acceso y también más abajo podemos ver y cambiar la contraseña del punto de acceso. Si quieres activar el Hotspot más rápidamente lo puedes hacer desde el centro de control, desde aquí. Buscamos el icono de Compartir Internet, está aquí, entonces pulsamos aquí para activar el Hotspot y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.